Bolsonaro se declara admirador de Trump, él quiere un Estados Unidos grande, yo quiero un Brasil grande. El candidato Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, negó el jueves ser un dirigente de ultraderecha y se declaró admirador del presidente estadounidense Donald Trump en Río de Janeiro. No soy de extrema derecha. Señáleme un acto mío que sea de extrema derecha, dijo Bolsonaro en su primera conferencia de prensa después de la primera vuelta del domingo pasado, en la que obtuvo 46% de los votos, frente a 29% del izquierdista Fernando Haddad. Cuando hablé de la cuestión de la migración, es porque, no podemos tener un país con frontera abiertas, explicó, en un punto que lo acerca al mandatario republicano. Soy un admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande, yo quiero un Brasil grande, agregó. AFP AFP